Y ahora te voy a mostrar otro videito de los tantos que hace Sin TV para que lo conozcas, si aún no lo conoces, ¿no? Porque tiene... Tremendo José Lorenzo López, ¿cómo le va? Hola, un gusto estar como siempre por acá Yo saludo, digo, ¿qué tal, cómo les va? Ahora ya cuando el gobierno le dijo a todos que va a recibir un 2% ¿Cómo le vamos a decir al que gana 100 o 200 o 300? No le vamos a dar el 2% Cuando ya lo anunció en todos lados No sé cuánto es tu sueldo Yo gano alrededor de 52 mil pesos nominales Es poca plata igual Atenti, señora Esta es la parte más linda Yo una vez fui a una nutricionista Y la nutricionista pesaba como, no sé, 90 o 100 kilos ¿Y qué tiene que ver eso? Y me fui porque dije, no puede Una nutricionista no puede pesar 90 o 100 kilos ¿Y eso qué tiene que ver? Comento esto porque cuando uno habla con José Lorenzo López Y que gana 50 mil pesos nominales Debe tener un par de meses de sueldos puestos nomás Entre reloj, pulsera, zapato, vaquero, camisa, cadenita Partimos de la base de que yo no le creo que vive con 40 mil pesos por mes Ay, qué fuerte lo que dice Se va todo al carajo La diferencia Le mando el recibo de sueldos Yo tengo derecho a decir Tiene derecho a creer lo que quieras Por eso Capaz que estoy en lo cierto, capaz que no Es increíble Pero ni siquiera su condición física Habla de un estado de hambre o de necesidad Ni siquiera su condición física Habla de un estado de hambre o de necesidad Campechano, una persona cristalina Amable, afectuoso, respetuoso De repente la nutricionista sabía un montón Pero a mí la verdad que no me merecía mucha confianza Vamos a terminar mal Lo otro que quiero decir, López, es que... Ojo con eso Ojo con hacer una locura Ojo con lo que voy a decir Que me cae muy simpático Perdón, ¿cómo? Que me cae muy simpático Pero tú tienes que ir al psiquiatra o al psicólogo Menos mal Me cae muy simpático Hoy justo le iba a traer un regalo Que me mandaba Martín Pereira Y no se lo pude traer un abaco Le iba a traer un regalo Que me mandaba Martín Pereira Y no se lo pude traer un abaco Tajá, parándole Nos tiramos panes Está bárbaro Me cae simpático Pero de todas maneras Sigue representando todo lo que yo detesto Me cae simpático Pero de todas maneras Sigue representando todo lo que yo detesto Es una guerra, señores Es una guerra Pero mira que yo me asesoré antes de venir Estos datos no son ninguno Se asesoró mal Ya le he dicho es más de una oportunidad Que usted se asesora mal No, pero yo está bien Sí, bueno No, pero yo está bien Sí, bueno Aparentemente tenemos un problemita técnico Me asesoró mal Sí, se asesora mal Me asesoró con autoridad Yo le explico Pero Pérez, Pérez, Pérez Pero usted me está preguntando Sí, pero ya lo dejo explicar Pero ya lo dejo explicar Gordo, petizo, petizo, gordo Gordo, petizo, petizo, gordo Y la verdad A mí, ya, ¿qué quieren que le diga? Este, me tienen harta La primera aproximación que yo hice Respecto a su apariencia y todo eso Tiene que ver con la credibilidad Que yo tengo sobre usted Que es cero Menos de Ganter Le dijo de todo A mí en realidad me gusta explicarle a él Porque sé que aprende Que se dejen de joder En cualquier escuela del país Hasta con el abaco de Marguerite O sin el abaco de Marguerite Ah, ay, nos hacemos lo Ay, no, mirá Viejo lesbiano Sí, hay un 9 con 41 Y el ajuste 4 con 41 Perdimos un 5 ¿Mirtele Trabajo tiene otra escuela? Evidentemente tiene otra escuela Seguramente debe ser la que va a usted Pero le da 1 con 9 Le da 1 con 9 Bueno, no sabe sumar Habría que prestarle a abajo suyo Ahora cuando se lo traiga a Martín El nivel de esta discusión Que acabamos de escuchar Es lamentable No, sí, no, sí, no Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con habichuelas Cocinero, cocinero Aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Ay, trabajando en el carbón